Día 918. Hoy traemos muchas actualizaciones desde la dirección de Kursk. Aquí, en una maniobra audaz y estratégica, las fuerzas ucranianas han rodeado con éxito varios asentamientos clave, aislando de hecho a importantes formaciones de tropas rusas y preparando el terreno para intensos enfrentamientos. A medida que se estrecha el cerco, las fuerzas rusas atrapadas se enfrentan a la perspectiva de inminentes ofensivas ucranianas, algunas de las cuales ya han provocado pérdidas devastadoras para los rusos. Recientemente, el comandante en jefe ucraniano, Oleksandr Sirsky, reveló un mapa durante una sesión televisada del Congreso Ucraniano de Autoridades Locales y Regionales, en el que se mostraba la actual línea del frente en el Oblast de Kursk. En particular, el mapa de Sirsky corroboraba las especulaciones surgidas en días anteriores relativas a varios calderos en los que las tropas rusas están efectivamente rodeadas y aisladas de sus líneas de suministro. Uno de los calderos más notorios se ha formado al norte de Sudya, cerca de Malaya Locnya, marcando una importante victoria táctica para las fuerzas ucranianas. En las primeras fases de la incursión de Kursk, las unidades de sabotaje y reconocimiento ucranianas ejecutaron una profunda penetración en territorio controlado por los rusos, avanzando más de 15 kilómetros al norte de Malaya Locnya por la carretera del Gov. Esta rápida y decisiva maniobra fue crucial para acercar a las fuerzas rusas. La inesperada rapidez y profundidad del avance ucraniano cogió desprevenidas a las tropas rusas, lo que provocó que un número considerable de unidades rusas quedaran atrapadas en Malaya Locnya, nada más comenzar la ofensiva, allanando el camino para su prolongado aislamiento. Los grupos de sabotaje y reconocimiento ucranianos emplearon eficazmente tácticas de emboscada a lo largo de rutas clave, impidiendo que las fuerzas rusas se reagruparan o escaparan de la zona. Estas acciones estratégicas fueron cruciales para mantener el aislamiento de las unidades rusas cercadas, cortando cualquier posible refuerzo o ruta de escape. Como resultado de este aislamiento sostenido, la mayor parte de las fuerzas rusas atrapadas fueron aniquiladas en combate u obligadas a rendirse. Sin embargo, a diferencia de otras tropas rusas cercadas, las de Malaya Locnya han conseguido resistir mucho más tiempo. Su prolongada resistencia puede atribuirse al uso que hacen del antiguo penal femenino como bastión fortificado. La robusta infraestructura del complejo penitenciario ha proporcionado importantes ventajas defensivas, permitiendo a estas fuerzas resistir mucho más tiempo que otras en situaciones similares. Los últimos datos de reconocimiento confirman que las fuerzas ucranianas han asegurado con éxito las características críticas del terreno y las rutas de transporte en todas las direcciones que rodean Malaya Locnya. Este control exhaustivo de los flancos ha establecido un sistema defensivo de múltiples capas, sofocando eficazmente cualquier posible intento de ruptura ruso. Imágenes geolocalizadas publicadas recientemente revelan intensos asaltos ucranianos contra las fuerzas rusas cercadas en la zona. Las imágenes captan los pabellones de la prisión al fondo, mientras un vehículo de combate de infantería BMP Marder de fabricación alemana, perteneciente a la 95 Brigada de Asalto Aéreo, desencadena un potente ataque contra dos edificios auxiliares adyacentes a las vallas de la prisión. El cañón automático de 20 milímetros del Marder arrasa estas estructuras, reduciéndolas a cenizas. Otro vídeo también filmado cerca de la prisión muestra a los vehículos Marder destruyendo por completo varios edificios cercanos, estrechando aún más el cerco sobre las asediadas tropas rusas. Las imágenes de combate originales y sin censura de esta operación se pueden encontrar en nuestro canal de Telegram a través del enlace que figura en la descripción. Sin embargo, esto era solo el principio. Las fuerzas ucranianas están estableciendo ahora una segunda caldera, potencialmente aún más devastadora, a solo 12 kilómetros al este de la primera. Los analistas militares rusos informan que las tropas ucranianas están rodeando a las fuerzas rusas en Martinovka. Si miramos el mapa topográfico, comprobaremos la importancia estratégica de Martinovka. Situada a solo 5 kilómetros al noroeste de Sudya, en un terreno elevado, se encuentra al pie de la carretera R-200, una arteria crucial para los movimientos de tropas y los suministros logísticos. Asegurar la línea del frente más allá de Martinovka es una prioridad crítica. Si esta posición cayera en manos rusas, la defensa de Sudya se vería gravemente comprometida. La ubicación elevada de Martinovka, su proximidad a Sudya y su acceso a una ruta clave de suministro logístico la convierten en un eje estratégico que podría aumentar enormemente el control ruso sobre la zona. Las fuerzas ucranianas han avanzado para rodear Martinovka desde el norte, presionando desde Pushkarnoy, mientras que otra ofensiva avanza desde el sur, con origen en Ruskaya en Opelka, ahora totalmente bajo control ucraniano. Esta maniobra supone una importante amenaza para las tropas rusas, que corren el riesgo de quedar atrapadas en la caldera sin posibilidad de escapar. Como resultado, se reportó que elementos de la 810 Brigada de Infantería Naval rusa habían quedado atrapados en una bolsa dentro de la zona de Martinovka. En un evento significativo, ampliamente difundido por fuentes rusas, surgieron imágenes de un soldado de la 11ª Brigada Aerotransportada rusa, aparentemente conduciendo a reclutar rusos fuera de la bolsa de Martinovka. Las imágenes muestran al veterano paracaidista grabándose a sí mismo mientras guía una fila de reclutas fuera del cerco. Este suceso subraya que incluso tres semanas después de la incursión de Kursk, las fuerzas rusas han recurrido al despliegue de soldados reclutas en algunas de las zonas más críticas e intensas del conflicto. Se están conservando las unidades profesionales, que normalmente solo se despliegan en situaciones desesperadas, en las que los reclutas, apenas entrenados, son incapaces de ofrecer una resistencia eficaz. En resumen, la formación y el mantenimiento de las calderas de Malaya-Loknia y Martinovka ponen de relieve la destreza estratégica y táctica de las fuerzas ucranianas en esta ofensiva. Estas operaciones demuestran su capacidad para ejecutar maniobras de penetración profunda, aislar eficazmente a las unidades enemigas y consolidar las ganancias territoriales a pesar de los contraataques. Además, el continuo despliegue de reclutas rusos, incluso en puntos críticos cerca de Sudya, sugiere que los mandos rusos siguen lidiando con el reto de minimizar el redespliegue de tropas y reservas de otras líneas del frente, especialmente desde el sur y el este de Ucrania. Esta situación presenta perspectivas favorables para una mayor expansión y consolidación del territorio controlado por Ucrania en la región de Kursk. Si estás en contra de la invasión de Ucrania y quieres apoyar nuestro trabajo diario, considera hacer una compra en la tienda online UA Supporter. Aquí podrás encontrar un gran número de productos con símbolos ucranianos, no solo para mostrar tu apoyo a este canal sino también a Ucrania. El enlace a la tienda online está en la descripción. Gracias por estar ahí un día más y hasta un nuevo reporte.